Moscú reacciona ante sanciones antirrusas de Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha declarado que las sanciones que ha decretado Estados Unidos por la supuesta injerencia cibernética rusa son contraproducentes y van a dificultar el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. Cualesquiera sanciones antirrusas carecen de perspectiva y son contraproducentes, aseguró este jueves el Plenipotenciario para Derechos Humanos, Democracia y la Supremacía del Derecho en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, Konstantin Dolgov, informa Interfax. Solo puedo volver a confirmar que la histeria de las sanciones demuestra la completa desorientación de la administración saliente de Estados Unidos, precisó el representante de la diplomacia rusa. Este tipo de pasos unilaterales tienen como fin perjudicar las relaciones y dificultar su restablecimiento en el futuro, resumió Dolgov. Sobre quienes recaen estas nuevas sanciones, estas nuevas medidas punitivas que acaba de decretar el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afectarán dos agencias de inteligencia rusas. El Servicio Federal de Seguridad, FSV, y el Departamento Central de Inteligencia, GRU. Cuatro integrantes del GRU. Tres empresas que suministraron apoyo material a las operaciones cibernéticas del GRU, según el comunicado oficial. Además, el Tesoro de Estados Unidos designa a otras dos personas rusas a los que acusa de usar medios cibernéticos para apropiarse de fondos e información personal de otras personas. Además, Estados Unidos expulsa a 35 diplomáticos rusos y cierra dos supuestos complejos de inteligencia. Washington acusa a Rusia de acosar a sus diplomáticos estadounidenses en Moscú y de usar instalaciones de inteligencia en Maryland y Nueva York para lanzar ciberataques. Estados Unidos ha ordenado expulsar y declarar como personas non grata a 35 integrantes de las misiones diplomáticas de Rusia en territorio estadounidense, así como cerrar dos supuestos complejos de la inteligencia rusa presentes en Maryland y Nueva York en respuesta a una supuesta campaña de acoso del Kremlin contra diplomáticos estadounidenses en Moscú, informa Reuters. Asimismo, los diplomáticos sancionados por Washington tienen 72 horas para abandonar Estados Unidos mientras que el acceso a los dos supuestos complejos de inteligencia rusa, desde donde, según la Casa Blanca, se realizaban acciones de ciberespionaje por parte del Servicio Federal de Seguridad, FSV, y el Departamento Central de Inteligencia, GRU, estará prohibido para todos los funcionarios rusos a partir de la tarde de este viernes. Seguiremos dando pasos de diversa índole cuando y donde decidamos, algunos de los cuales no serán dados a conocer públicamente. Estados Unidos y nuestros amigos y aliados en todo el mundo, debemos trabajar conjuntamente para oponernos a los esfuerzos de Rusia, para socavar las normas internacionales de comportamiento y para interferir en los gobiernos democráticos, reza la nota de prensa de la Casa Blanca. Ataques de nervios del gobierno de Obama infligen un daño significativo a las relaciones con Rusia. Los ataques de nervios del gobierno saliente de Obama infligen un daño significativo a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, cuyo nivel es inferior al de los tiempos de la Guerra Fría, según un político ruso. El jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma rusa, Leonides Lutsky, ha calificado de paranoicas las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y la expulsión de diplomáticos rusos. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y la expulsión de 35 diplomáticos rusos en 72 horas son señales de una verdadera paranoia. Sin ninguna evidencia, basándose solo en afirmaciones arbitrarias, se están dando pasos sucesivos y de nuevo extremadamente agresivos, contra nuestro país, comentó Lutsky. Estas decisiones causan un auténtico shock a los políticos sensatos, dijo el político, agregando que resulta simbólico que sean anunciadas en el día del logro de los acuerdos fructíferos sobre la solución pacífica en Siria. Quizá de esta manera el pacificador Obama quiere dejar su última huella en la historia, comentó Lutsky. Sin embargo, todo esto no contribuirá a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y en enero el inquilino legítimo de la Casa Blanca será Donald Trump, concluyó Lutsky. El político espera que, con la llegada de Trump, el diálogo entre Rusia y Estados Unidos se lleve a cabo en una atmósfera política más sana. Actualidad y noticias del mundo.